¡Calma, calma, calma! No sea el Ebreste, no pasó nada, no pasó nada. Es por el control de un mercado público. Es el control de un mercado público. Es lo que dijo López Obrador sobre lo sucedido en San Cristóbal de las Casas, donde pues ya unas personas encapuchadas, con armas largas, con cuernos de chivo, salieron a las calles. Pero no, 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 no. Nada más es porque tienen broncas con un mercado público. Entonces salieron a las calles pues para reclamar este asunto, que es un asunto muy local de San Cristóbal de las Casas, no se preocupen. Todas las personas que se quedaron atrapadas en escuelas, en supermercados grandes, que se quedaron así todas asustadas, viendo pues ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? No se preocupen. Es por el control de un mercado. Aquí pasan tres cosas. Número uno, así se controlan los mercados en San Cristóbal de las Casas, con armas largas. Pues está raro, ¿no? Número dos, a plena luz, haciendo lo que se les pegue la regalada gana. Número tres, la gente, pues así como, ¿qué estábamos en Ucrania o qué pasó? No se preocupen. Y además la Guardia Nacional llegó, para poner orden, horas después, horas después. Así que todo esto que están viendo es nada más para controlar un mercado. Según esto, organizaciones sociales, conste, organizaciones sociales de comerciantes y locatarios, pues utilizan este tipo de, pues elementos para controlar este mercado público. No importa que quemen autos y no importa todo lo que está sucediendo. Obviamente, esto, pues así se arregla. Ah, ok, bueno, está bien. Si así es, pues vamos a hacerle como se nos pegue la regalada gana. Claro que lo que no se menciona, y hay que decirlo, es que estos encapuchados, en realidad, forman parte de algún grupo que cobra, pues el derecho de piso, que no quieren a su dirigente, que quieren cambiarlo, que están defendiendo su mercado público para poder hacer lo que se les pegue la regalada gana. Así de sencillo y así de fácil. Vean cómo la gente está circulando y se les queda viendo como diciendo, ¿y estos a dónde y por qué salieron? Así. El chiste es normalizar la violencia. El chiste es que aquí las masacres son puro cuento. Nada más matan. Estos no mataron, pero sí amenazaron. ¿De dónde sacaron esas armas? ¿Quién sabe? ¿Por qué están encapuchados y arreglando asuntos de un mercado? ¿Quién sabe? La gente que está asustada, me vale. Ese es el México real, para que lo entiendan. A ver, ¿dónde están los malditos abrazos en toda esta situación? Y sobre todo, ¿para qué demonios queremos? Guardia Nacional, que llega horas después a controlar. ¿Controlar qué? Ahí está la evidencia, para que lo puedan ver. Grupos organizados, armados, son los dueños de todo. Hasta de un maldito mercado. Y así se arreglan las cosas aquí. Ah, bueno, pues ahí están tus abrazos. Porque de los balazos, a ver, agáchense, que ahí nos van. Y ahí los voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!